antes de comenzar el vídeo te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita en todas y le des like a este vídeo sin más por el momento iniciemos lo he dicho y siempre lo voy a decir 2020 es un año con muchos misterios y cada día nos sorprende más casos como que en oaxaca apareció en el cielo en la noche del rostro de lucifer otro caso que también se hizo muy viral hace ya varios meses atrás como la cabra blanca que se paró en dos patas que nos cuenta este chico su historia y aquí en la imagen te voy a hablar de otro vídeo que apenas hace una semana se hizo muy viral sobre una cabra negra caminando en dos patas como lo estás viendo en el vídeo a continuación te mostraré el vídeo de esta cabra sin nada más que agregar o decir daremos inicio a este vídeo terrorífico disfrútalo creepypasta m te presenta como te comenté te voy a mostrar el vídeo de esta cabra atención con el videofragmento como te comenté este vídeo se hizo viral en las redes sociales y la verdad a simple vista da miedo y escalofríos viendo este vídeo y la verdad se parece mucho a la imagen que estás viendo en pantalla de un demonio de la religión satánica que nos quiso decir este vídeo o qué mensaje nos habrá dado la verdad no es muy cierta pero será acaso una señal de los fin de los tiempos no lo sabremos pero tengo una pregunta tú qué harías o cómo reaccionarías al estar parado y ver esta cabra caminando de esa forma te leo en los comentarios comenta y te doy gracias por ver este vídeo si te gustó dale un like y suscríbete para que este canal crezca más rápido y seamos la familia más grande de latinoamérica sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amantes del terror y y